Que todos los días disfrutemos las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y lo cantamos con mucho gozo para la gloria del Señor. Aleluya. Al mirarme son tus corazones. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los eternos, respire a los demonios. Calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los eternos, reprende a los demonios. Calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré. Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ayúdanos Jesús, dándola fe firme, para poder testificar en tu gracia. Aleluya. Aleluya. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré. Es grande como tú, Señor, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, no es con espada, ni con ejército, más con su sal, tu espíritu. No es con espada, ni con ejército, más con su sal, tu espíritu. Y la iglesia lo alabará, y la iglesia lo alabará, y la iglesia lo alabará. No hay Dios más grande como tú, Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios más grande como tú, Señor, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Gracias, Jesús, por el luz de la vida, llena a todos los hermanos que nos están visualizando, llena a los de tu presencia. Aleluya, 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 santo. Y dudito de la danza, beso. Y dudito de la danza, beso.